¡A ella mía! Soy experto en la materia, subí un hombre de talento A ponerle fundamento al concurso de piquería A ponerle fundamento al concurso de piquería Usted dijo la verdad en una forma infinita Y la tenemos que atesar, porque la sentí flojita La tenemos que atesar, porque la sentí flojita Vamos a ver qué tal se porta, ya le voy a recostar Y yo la voy a atesar, propiciando tu derrota Y yo la voy a atesar, propiciando tu derrota En un beso improvisado, en un beso improvisado Tú los niños la ve, la Si me piensas recurrar, te va a quedar en otro lado Si me piensas rebrotar, te quedas para el otro lado Se lo dice Ugués Martínez, yo sí canto con virtud Del otro lado que das tú, que no estás parado firme Del otro lado que das tú, que no estás parado firme Yo siempre me paro firme, porque tengo fundamento Y yo siempre paro firme, porque tengo fundamento Y es que me sobra talento, para darme Ugués Martínez Y es que me sobra talento, para darme Ugués Martínez Yo sí me siento feliz, yo sí me siento feliz Y ahora te contestaré Porque el pobre de José, carece materia gris Porque el pobre de José, carece materia gris Yo lo digo y me adelanto, lo que a ti yo no lo creo Porque se demora tanto, para cantar un verso tan feo Porque el rollo demora tanto, para cantar un verso tan feo Y ahora te contestaré 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 ¡Adiós! 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 Dice, lo me pertenece y porque se lo merece hoy fueron homenajeados y porque se lo merece hoy fueron homenajeados Lo digo con precisión en un verso bien cantado los orgullos de folclor hoy fueron homenajeados los orgullos de folclor hoy fueron homenajeados . Como yo me estoy cantando Soy persona recursiva Como yo lo estoy cantando Soy persona recursiva Por la Junta Directiva Hoy fueron homenageados Por la Junta Directiva Hoy fueron homenageados ¡Y se viva la segunda pareja!